Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Serrat convirtió la letra de este poema de Machado en música. Cantares es un poema transformado en canción. Soy Jesús Cicuéndez y en este vídeo os voy a mostrar mi manera de tocarla con guitarra. El tema se incluyó en el disco titulado Dedicado a Antonio Machado, poeta, en 1969. Serrat eligió tres estrofas de la obra Proverbios y Cantares del libro Campos de Castilla, editado en 1912. Uno de ellos fue el proverbio titulado Todo pasa y todo queda. La letra de la parte final de la canción es del propio Serrat, exceptuando la frase Caminante no hay camino, se hace camino al andar. En ella Serrat homenajea a Machado y rememora la penosa huida de España, camino del exilio y su muerte en Francia, cuando dice Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Frase que de alguna manera resume el sentir del poema. La estructura del tema es dos estrofas cantadas, una recitada y una parte final más rítmica. La voy a hacer en la tonalidad original, en sol mayor. Por aquí debajo tenéis la letra con el nombre de los acordes y por ahí su dibujo cuando aparezcan por primera vez. Solo se tocan cinco acordes sencillos en todo el tema. Al final del vídeo os mostraré cómo se tocan los ritmos, la intro y un relleno que hay en la parte final. El tema comienza con una intro, que es esta. La versión original se hace cuatro veces. Os lo explicaré al final del vídeo. Y de ahí pasamos al acorde sol. Todo pasa y todo queda sol y mi menor. Todo pasa y todo queda do, pero lo nuestro re es pasar. Repito esta primera frase, donde están casi todos los acordes. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro re es pasar. Y ahora, de nuevo sol. Pasar haciendo camino. Este acorde es de paso. Pasar haciendo camino. Son bajos de paso que llevan acordes. Pasar haciendo camino. Y el acorde es este. Pasar haciendo. Es un sol, pero con el bajo en fa sostenido. Y le añadimos también la novena, la nota la. Pasar haciendo camino. Mi menor de nuevo. Camino sobre la mar. Y ya se van repitiendo los acordes. Nunca perseguí la gloria. Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Lo que cambia es el intervalo entre tocar uno y otro. Hay veces que es más rápido y hay veces que es más lento. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Y aquí vendría de nuevo la frase de la intro. Como pompas de jabón. Una vez. Y volvemos a hacer lo mismo. La misma sucesión de acordes. Y aquí en la versión original vendría una parte instrumental y recitada. Yo he hecho un arreglo para poder hacerlo. Pero no es exactamente como la versión original. Es un arreglo. Voy con esta última frase cantada y entro en la parte recitada. Nunca perseguí la gloria. Ahora. En esta última frase le damos un poquito más de brío. Un poquito más de fuerza. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hacemos este re añadiendole la oncena. Y ahí entramos en la parte rítmica. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino. Si oyó la voz de un poeta a gritar. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe. Verso a verso. Bien. Como habéis visto, esta primera parte lleva los mismos acordes y acaba con una frase, un relleno. Luego lo explicaré. La segunda parte lleva los mismos acordes. Murió el poeta lejos del hogar. Que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe. Verso a verso. Cuando hacemos lo de golpe a golpe. Golpe a golpe. Golpe a golpe. Acentuamos. Golpe a golpe. También podemos hacer golpe a golpe. Un mi menor. Como lo prefiráis. Golpe a golpe. Verso a verso. Y la última parte. Cuando el jilguero no puede cantar. Cuando el poeta es un peregrino. Cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Y aquí se hace el golpe a golpe tres veces. Golpe a golpe. Verso a verso. Golpe a golpe. Verso a verso. Golpe a golpe. Verso a verso. Verso a verso. Nos quedamos en re. Golpe a golpe. Verso a verso. Os voy a explicar la intro. Aunque básicamente la podéis seguir en la tablatura que os dejo aquí abajo. La podemos tocar más rápida. Y luego tenemos el relleno de la última parte. Después de cantar golpe a golpe. Golpe a golpe. Verso a verso. Verso a verso. La melodía sería ésta. Y yo lo que hago es hacer esa melodía rellenando y con un bajo continuo en sol. Aunque también la podéis adaptar a vuestra manera de tocar. La voy a hacer junto con el canto. Golpe a golpe. Verso a verso. Murió el poeta lejos de tocar. Etcétera. Esta frase se hace dos veces. Y en cuanto al ritmo. En la primera parte lo acompaño con arpegios. Todo pasa y todo queda. Este arpegio sencillo de bajo, índice, medio y anular repetido en bucle. Todo pasa y todo queda. Cambiando el acorde. Cambiando el acorde. Cambiando el acorde. Cambiando el acorde. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino. Claro, tenemos que ir tocando los bajos de los diferentes acordes y el arpegio que corresponde a ellos. Aunque también podríamos hacerlo con ritmo. Con un ritmo sencillo. Este ritmo también podría valer para la parte final, aunque sería más rápido. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos. Este ritmo sería así. Pulgar, mano abajo, índice arriba, índice arriba, mano abajo, índice. Pulgar, mano abajo, índice arriba, índice arriba, índice arriba. para que podáis ver el desarrollo completo del tema sin pausas y también un karaoke para que podáis cantarlo con mi acompañamiento. Y nada más, como siempre, si os gustó, darle al like, suscribiros al canal y compartirlo con la gente que sepáis que le gusta este tipo de música. Gracias y hasta el siguiente.